Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua pura y cristalina para saciar nuestra sed porque eres grande en su misericordia Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti Ven a tomar la que es más dulce que la miel refresca el alma refresca todo tu ser Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti Señor porque tu misericordia es eterna estamos en este lugar para beber esa agua cristalina Es agua que nunca más dará sed Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti Ven a tomar la que es más dulce que la miel refresca el alma refresca todo tu ser Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti Cristo es el lirio del valle de las flores Él es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti Él es la rosa blanca y pura de sarón Cristo es la vida y amor de los amores Él es la eterna fuente de la salvación Ven a tomar la que es más dulce que la miel refresca el alma refresca todo tu ser Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para ti Agua de vida saludable para ti Agua de vida saludable Para ti Agua de vida saludable